¿Cómo estáis? Os venido otro día más a mi canal Bueno, hoy es día 1 de noviembre Acabo de llegar de puente Quería grabar el estilo de lo que me iba poniendo Pero bueno, cuando me voy por ahí No suelo hacerlo porque me gusta También disfrutar del momento Tomarme mi tiempo libre Y bueno, pues he llegado, he descansado un poquito Ya me he lavado la cabeza y tal Hemos venido de 2 grados Aquí ahora a 24 grados Voy de manga larga porque es como que todavía el cerebro Es que no lo procesa No lo procesan hasta los cambios de temperatura Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo Voy a dividirlo en dos partes Los perfumicos acabados Que sobre todo me ha traído mi padre Y luego productos acabados Así voy alimentando el canal Del contenido y puedo deshacerme ya De toda esta basura Bueno, si eres nueva o nueva te invito a que te suscribas Está ahí abajo el botoncito en la campanita Para que te viese cada vez que subo un vídeo Me ayudas mucho si me das un like Y sobre todo si me comentas Si no te apetece ponerme nada Ponerme un corazoncito Un emoticono Lo que quieras Sígueme en Instagram Que estoy más activa También en TikTok Y para todos y todas Besazos Del apartado de perfumes También voy a meter los ambientadores Y bueno, ya he acabado ya Aunque queda este culo Que no se evapora casi nunca No sé si a vosotros o a vosotras os evapora A mí nada Es imposible Pero este ya lo he acabado Y es ambientador de micado Galleta Que bueno, es muy recomendable Lo tengo así También lo tengo de Flix Flix Que es un bote de un litro Creo que os lo enseñé en algún vídeo Y bueno, huele súper bien Huele a galletas con canela Es una pasada Me encanta Y bueno, yo lo tengo metido en esto Del Ikea Así Y bueno, lo voy a cambiar ahora Que por fin voy a probarlo El ambientador Que me compré también De cuero y madera O sea que este Va a ir luego Aquí a mi habitación Tengo micados Por toda la casa Tengo el otro En el salón Tengo de uno Que huele a Olimpea En el baño Tengo de Flix Flix En el cuarto de mi hija Tengo otro Que también me parece Que es de caramelo No sé qué historias Pero bueno Este es el de mi habitación Que ya se ha acabado Señó Silvia en un vídeo Y fui a comprármelo Y me ha gustado tanto Que ya llevo dos gastados Y es este El de Mercadona Mundo Que son de los enchufables Y bueno Es que es una maravilla Porque además Es Como son de tres Pues Estos que van Cada vez Ponen un aroma No se te acostumbra Al olfato Siempre al mismo aroma Con lo cual Cuando yo llego Este lo tengo en la cocina Y me gusta mucho Mucho como huele Y vamos Repito seguro Ya sabéis que me gusta mucho El que se llama Zen Pero bueno Por ir cambiando Estos están fenomenal Y me encantan Intentador de Flish Flish Bueno que va un culillo Vamos a Echarlo por aquí Huele muy bien Me lo envió Perfumarte Y huele a spa No sé mis aromas favoritos Pero bueno Es un olor Súper a limpio Como a un suavizante Huele muy bien La verdad Que te da un frescor A la casa Tremendo Y me ha gustado mucho Este de que me envío Perfumarte Y este ya A la basura Chicos Lo que he gastado yo Aunque me queda Este culillo Pero como me acabo De duchar Me lo voy a echar ahora Y así lo termino ya De gastar En tamaño pequeñico Y bueno A lo mejor me quedo el bote Porque me lo compré En tamaño grande De lo que me gusta Estos son de tamaño De 25 mililitros De Gilka Y es el de Addict Y comparte notas Con Dior Addict Y me gusta muchísimo De verdad A lo mejor No huele igual Igual Pero lo que es el aroma Me encanta Me dura Y bueno Pues me voy a dejar A lo mejor el botecito Para rellenarme El grande que compré Que de 100 mililitros Y bueno Es ideal Me parece que cuestan Ni dos euros Este bote En Gilka Y es de 25 mililitros La verdad Que está súper bien Y vamos a Finiquitarlo 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 Este viaje Los que he gastado Han sido Estas muestras De Divine Es el 555 Que comparte notas Con Coco Noir De Chanel Que me encanta Es que es una pasada Se me ha abierto todo Bueno pues Como se puede volver A utilizar Pues como tengo El Coco Noir En grande Pues no lo voy a tirar Y así lo puedo llevar También en el bolso Me lo rellenaré Y ya está Este me encanta Me gusta muchísimo A ver No es que dure la vida Pero tampoco El original Me dura la vida Pero el aroma Me encanta Me gusta muchísimo Y también he gastado El 618 Que este comparte notas Con Tuberos Noir De Yomalón Y son unos nardos Pues muy bonitos Son elegantes Y bueno Es un aroma Que te va gustando Con la edad ¿Vale? Porque son unos nardos Estos Muy florales Un perfume súper floral Pero me encanta Y la verdad Que fue muy halagado Me lo eché ayer Y bueno Esto iba yo Tracatra Me echaba Y ya Pues esto que lleva Dos mililitros Dos y pico Algo así Me lo fundí Ahora Que me trajo Mi padre y mi madre Que han gastado Bueno pues Han gastado El Ross Nude De Mercadona No sé si quedará algo Ya sabéis Que a mí me gustó Algo queda Me gusta el aroma ¿Vale? Este ya está descatalogado De No lo venden El Mercadona Y es un Como un floral frutal Muy del estilo Pues Como os diría yo A los de Viva la Juicy De Juicy Couture Así De ese estilo ¿Vale? Muy juvenil Está muy bien Una rosa Dulcecica Y tal Me gustaba Pero A mí realmente Es que no me decía nada Y entonces Pues se lo dio a mi madre Que le gustan Este tipo más fresquitos Y ella lo ha gastado Bueno A mi padre le encantaron Que le mandé Dos de Martínez Y la verdad que Es verdad Que los productos De Martínez Tienen muy buena calidad Pero a mí Cuando me enviaron Los productos Como no me preguntaron La verdad que No acertaron conmigo Porque uno de ellos Que es Será este A ver cuál es Este no es Creo que es este Que es el que comparte Notas con Libre De Isaac Logan Debe ser este Es que no sé Uno era Libre De Isaac Logan Y otro era Es que mi padre No me deja nada Me los apuras al máximo Es increíble Uno tenía notas similares Al Libre de Isaac Logan Que ya sabéis Que yo de momento No lo tolero No lo soporto Lo amo a mucha gente Yo no Y el otro A Bert Malachay De Armani Privé O Malachite Vamos a hablar En castellano español Y así nos entendemos Pero bueno Bert Malachite De Armani Privé Y a mí no me gustaba Me resultaba muy floral Muy fuerte Y no me No me gustó Pero vamos Que son una pasada A mi padre Les ha encantado Esta dice Los que más le huelen Han sido de estos Y bueno La verdad que tienen Muchas referencias Y no descarto Hacer pellido yo Misma Porque sobre todo Me gusta mucho Que no sé Si lo tengo por aquí En productos acabados Yo ya lo enseñé El ambientador El ambientador Que me mandaron Es que tiene un olor Que es que No he encontrado Nada de igual Me encanta Bueno De Pac-Man Secret Como tampoco me deja nada Creo que este Comparto notas también Con Libre De Isaac Logan También para variar Porque yo No sé qué me pasó Con Libre Que lo menos pedían Todas casas Aún tengo por ahí Uno de Saphir Que también se lo terminaré dando Y que me Lo finiquito Que me da igual Y es el que creo Que también comparte Notas con Con Libre De Isaac Logan Este El 244 Luego Otro creo Este cuál es Ah El P453 Que este Ay que bien huele Creo que era Blue De De Isaac Logan Se llama Blue Bleu Bleu Algo así De Isaac Logan Lo voy a dejar Escrito Para que sepáis Cuál es La fotito Por aquí Y huele súper bien Me lo mandó De Vicent Parfum Porque yo Había pedido La Belle Y no sé Cómo lo leí Que le debí pedir Esta referencia Y me mandaron Este de Hombre Pero Es preciosísimo Huele muy bien Y se lo regalé A mi padre Porque La verdad que Olía muy bien Este de Vicent Parfum Divine No tengo El tapón Que se habrá guardado Que le habrá gustado Que 658 Compartí notas Con Sahara Noir De Tom Ford Que es que no me ha dejado Ni nada Y es que a ver Huele bien Pero es que Para mí Olía demasiado Como incienso Oscuro No No era para mí No era para mí Era muy Muy oscurete Y bueno Pues la verdad Que lo ha Ya veis Lo ha finiquetado entero Y bueno Pues eso La cosa que Yo os cuento siempre Que tiene Fatiga olfativa Y es que no se lo huele Y Y a veces Mira Cuál fue el que llevo No sé si lo tiene acabado Debe ser este Si debe ser este Menos mal que lo ha acabado Que mal huele Para mí A ver No es que Huele mal A ver si me entendéis No me malinterpretéis Para mí no me gustaba Tiene la nota de miel El 799 Creo que es el Que comparte notas Con Back to Black De Kilian Y no es que huele mal Es que es un olor Muy raro Y cada vez que lo Lleva puesto Digo Pero que llevas Es que no Que no me gusta No me gusta Estaba deseando Que lo acabara Y es que a él No le empalagan nada Y bueno Pues por fin lo ha acabado El 799 Que comparte notas Con Back to Black Que no digo que sea un mal perfume Ni de la casa Ni de nada Pero a mí Ese perfume no iba conmigo Ni tampoco me gustaba Olérselo a él Y bueno Pues lo ha acabado En fin Otra vez algo Que no me guste mucho Mucho se lo regalaré A alguien que no vea Casi nada Y luego también ha acabado Este que es más fresquito Que es el 748 Es de la casa de esencia Que comparte notas Con Aquavitae De Francis Curdillán Que La verdad Que Yo pensaba Que me va a gustar más Es que de verdad No me deja nada A ver Pero es como Un Un Olor como Muy masculino A esos aftershaves Más masculinos A mi parecer De estos cítricos Más para los Los hombres Que estamos Más acostumbrados A olerlos en nombre Entonces para él Pues le ha ido Fenomenal Y por supuesto Lo ha agotado No sé cuánto tiempo Ha tardado en gastar Todo esto Pero es que Madre mía Que él se puede fundir Toda mi colección En menos de De un mes Es una pasada Y bueno Pues eso Os enseño De la parte de perfumes Y ahora En momentos Pues os hago Los productos acabados Así puedo tirar Toda la basura Nos vemos en el siguiente vídeo Y muchos Besazos